Bienvenidos a la segunda jornada carnavalesca de la Peña Atlético de los Barrios, que disfrutaremos hoy, jueves, día 1, y mañana, día 2 de febrero. Lo primero, darles la gracia a todos los socios de la Peña, empezando por su presidente, por supuesto, a los Juan Trapero, por favorecer y dar lugar a estos actos de carnavalesca aquí en el pueblo, y por fomentar la fiesta y la voluntad de muchos barrios. También dar las gracias al Ayuntamiento de los Barrios por su inestimable ayuda y colaboración en los actos. Y sobre todo, dar las gracias a los vecinos del pueblo que nos acompañan. El año pasado ya tuvimos gran aceptación, este año esperamos lo mismo, y bueno, esperamos que se repitan cada año y cada vez más, y que el tiempo nos permita que el año pasado pasamos de nuevo. A continuación vamos a comentaros un poco el acto que vamos a tener en estos dos días, lo que vamos a hacer hoy y lo que sea la mañana, y bueno, no sé, esto es muy bien. Buenas noches, pues vamos a pasar a decir los actos que tenemos en esta segunda jornada carnavalesca Peña Eléctrico de los Barrios. Hoy empezaremos con la presentación del cartel de la 32ª TANINA Popular, y también tendremos la presencia de su creonero y su personaje popular. Más tarde tendremos la charla de coloquio sobre la vivencia del carnaval a cargo de Bernardo Martínez Torres, chilotero, compartista y artesano del carnaval de aquí de los barrios. Y después, para terminar el acto, tendremos la actuación de dos agrupaciones, una de los barrios, Sintron y Son, de la Unión, la Chilota Marca Pazos, y la comparsa de la getira, el parejo de Momo, de Juan Antonio Pozacún. Eso para terminar el día hoy, el primer día de jornada. Mañana, viernes 2 de febrero, a las 8 tendremos una charla de coloquio con la Asociación del Carnaval Vagueño, la cual está propulsando y comentando el carnaval de aquí de los barrios. Después tendremos una charla de coloquio que le hemos titulado Directores del Carnaval, donde tendremos tres grandes directores del carnaval. Pepe Torre, de la línea, famoso con su chigota. También tenemos a Sebastián Romero, Chano, de Argentina, y tendremos la presencia de Ángel Zubiela, de Cádiz. Para después terminar la jornada con la actuación de Papirata Nosotros, el grupo compuesto por Ángel Zubiela, Cali, Pacoli y Zer. Bueno, pues, leída la programación, para empezar el día de hoy, nuestro primer acto va a ser la presentación del cartel de la 32ª Tragandina de la Popular. Y para ello, nos acompañan en la mesa don Nicolás Ceballos, presidente de la Tragandina. Buenas noches, don Nicolás. Daniel Pérez Cumbre, consejero de Cultura y Festeo del ilustrísimo Ayuntamiento de los Barrios. Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos... ¿Cuánta perla no ha podido llegar, presidente? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Ahí, 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 ahí. ¿Ah, te quedas ahí? Sí, sí, perfecto. Bien, está cómodo, ¿no? Vale, bueno, pues, tenemos a José María Moreno, representación de Mañana de la Peña, ahogado. No es la que está metido este, ¿cómo que está metido? Y tenemos a Pablo Sánchez, delegado de Cultura de la Más Comunidad. Pablo, buenas noches. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues, bueno, sin más, daros la bienvenida, daros la gracia y paso la palabra a Nicolás, como presidente de la Peña de la Tragandina, para que nos hable un poco del cartel y de qué vamos a hacer este año. Pues, muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Antes de nada, bueno, agradecer a la Peña Cultural Aráctico de los Barrios por dejarnos de presentar el cartel de la 22 edición de la Tragandina Popular que vamos a celebrar el próximo día, el 10 de febrero. Además, felicitarlos por la jornada que están organizando ya el año pasado. Dieron el primer paso. Me parece que este año, bueno, lo han cogido con más ilusión y más ganas y han completado un parque, como tú has dicho, que es del gusto de todos los carnavaleros de los barrios y de la comarca del Campo Libertad. Eso ayuda a motivarnos a seguir trabajando por y para nuestro carnaval, que siempre es importante. Después, pues, bueno, tenemos ya la... Agradecer también la presencia, tanto del concejal de Ezequeo, Dani, que también está volcado con el carnaval de los barrios y está prestando a todas las asociaciones y peñas la colaboración que nos hace falta para poder sacar esto de adelante. Así como a Pablo, teniente alcalde y delegado de Cultura de la Comunidad por estar aquí presente y también colaborar con la donada carnavaleja. Al mismo tiempo, estamos aquí, pues, lógicamente, para presentar la 32 edición de la Taganidad Popular, que parece que es mentira, pero del año 91 que empezamos unos pocos amigos, estamos ya en el año 2024 y estamos aquí con mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando y, por supuesto, seguir con esta hada tan popular que se ha hecho ya en toda la comarca y la provincia de Campo. Como se sabe, será el próximo día 10 de febrero, a partir de las 12 de la mañana, en el Polideportivo San Rafael, en Oanes. Comenzaremos, pues, como siempre, con el pregonero que este año corre a cargo de Juan Manuel Camacho Rojas, una persona muy conocida en el ámbito local de los barrios, una persona muy vinculada al movimiento asociativo, cultural y deportivo. Además, donde ha estado más de tres décadas en la docencia como profesor y esto hace que haya más de dos generaciones que han pasado por sus manos. Además, Juan, como buen cannavalero, puedo decir que empezó muy joven. Empezó casi con 17 años y fue en un grupo de folclores de las manos del historiador Juan Ignacio de Vicente, que buscando canciones de la época, entre ellas venían muchas coplillas de carnaval, cuando entonces no se podía salir porque, claro, estaba totalmente prohibido. Y eso a Juan Camacho le hizo seguir trabajando en ello, porque después, posteriormente, continuó con otro historiador de los barrios, como es Domingo Maristar, y siguió indagando en los carnavales de los barrios, en las coplillas aquellas que no se salían a la luz pública. A partir de ahí, Juan le hizo aquello mucha ilusión y muchas ganas de informarse más del carnaval y lo hizo a través de subirse a los escenarios. Durante más de una década estuvo en las distintas agrupaciones de los barrios, cantando por la comarca, hasta que, claro, lógicamente, por motivos laborales y familiares y personales, pues tuvo que aparcar un poco el carnaval. Pero, desde luego, creo que este año hemos aceptado en el pregonero, porque seguramente que nos contará muchas cosas de esas que estoy yo contando ahora, además de su vivencia como carnavales. Juan, creo que lleva ya, desde que le comunicamos a la peña de que era pregonero, que está indagando y seguramente que el día 10 hará un pregón acorde a los barrios, a su gente y, por supuesto, a la tacanidad pública. Así que, felicidades para Juan Cabanço. Gracias. Para que le pongamos carnavales, porque todos lo conocemos, pero bueno, que tengamos y ellos, junto con el presidente, sean los que presenten oficialmente el carcel. Voy a dar también palabra a Dani y a Pablo, como representantes del ayuntamiento y de las instituciones. Y, bueno, los agradecimientos ya los tenéis y ustedes tenéis la palabra para que podáis decir lo que queráis. Pues nada, buenas noches a todos. Bienvenido aquí otra vez de nuevo en esta segunda jornada aquí de carnavalesca, de la peña de la letra de los barrios. Y muy contento porque, como siempre digo, el tejido social de los barrios cada vez aumenta y aumenta para ayudar también a los barrios. Y eso es lo que necesitamos también. Necesitamos ese apoyo, ayuda, que yo siempre me alegro de tener. Y siempre hemos tenido a la peña tan clina que siempre se la agradezco y siempre tengo ese afín con ellos. Y desde hace dos años con la peña aquí de la letra de los barrios también, con esta jornada. Y ahora también con la nueva asociación de carnavales aquí de los barrios. Estamos haciendo un trabajo inmenso porque creo que desde el tiempo que llevo yo, el carter de este año de carnavales ha dado un salto de calidad y es lo que necesitamos al final, darle ese auque que teníamos del carnaval aquí de los barrios. Y yo creo que poco a poco vamos a llegar a ese nivel. Así que a mí solo me queda la gracia a todas estas actuaciones, que es la que apoyan y ayudan también a lo que es la cultura de los barrios. Y mis padres de la comunidad también agradecer por el hecho de que también colaboren en esta jornada carnavalesca de la peña del hecho. Bueno, agradecer a ustedes, ¿no? Me sumo las palabras de mi compañero Daniel, ¿no? Me sumo las palabras de mi compañero Daniel, ¿no? Me sumo las palabras de mi compañero Daniel, ¿no? A agradecer a Nicolás Ceballos y a José María, que nos acompañan en la mesa. Por esa 32, esta carnavalesca de año. Lo comentábamos en el 30 aniversario, me acuerdo que lo comentábamos. Y os recuerdo que la primera carnavalesca me llevaron mis tíos, no tendría yo 12 o 13 años, los primeros carnavalesca de la mina. Y desde entonces, pues, no sé si me he perdido alguna, pero sí ha sido, sí he podido despertar. De causa mayor. Habéis sembrado una tradición histórica aquí en los barrios y pues era un placer intentar ayudarle en todo lo que pongáis para que esto no se pierda a ustedes y a los que vengan después y a que están dos en la peña de la media de Correca. Darles las gracias a Sumari, a Juan, a Atlético de los barrios, a Salvador Ceballos por su existencia por esta segunda jornada carnavalesca. El año pasado era una aventura o una iniciativa importante después de tantos años sufriendo, bueno, pues, no sé, el desánimo se iba perdiendo un poquito por el carnaval y hemos visto que en estos dos años, pues, el Atlético de los barrios, la nueva asociación del carnaval, el ayuntamiento, las diferentes instituciones han apostado por el carnaval de los barrios y, bueno, evidentemente lo importante, soy ustedes, no soy las asociaciones y los carnavales los que tenéis que tirar hacia adelante. Nosotros estamos solamente para apoyarlos y ayudarlos, y es pasionante, pero sin ustedes es imposible. Entonces, darles también a la nueva buena, tanto a Atlético de los barrios por esta jornada, como por lo que se nos viene a lo largo del resto del mes, este mes de carnaval, gracias también a la asociación que se los veo por ahí rondando. Y, bueno, nada más, esperar que esta segunda jornada, pues, sea en el precedente, ya va a tercer año, y cada vez vayamos a más, sea el inicio del mes del carnaval en los barrios y disfrutemos todos mucho con los buenos artistas que tenemos aquí y vayamos poco a poco recuperando ese espíritu carnaval de lo que, que, no sé, porque un día, pues, se puede perderse, ¿no? Y estoy seguro de que entre todos lo vamos a construir y vamos a disfrutar mucho este mes de carnaval. Gracias de todos esos artistas que estamos viendo ya, muchas gracias. 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 Gracias.